Mira, María Cela, hay una información de último minuto con relación al caso de la niña Esmeralda Richies, y es que el Ministerio Público ha detenido a la esposa de John Kelly Martínez y también a la persona que compró el vehículo después de que la jovencita fuera atacada en ese mismo carro, que es la versión que ha dado el Ministerio Público que ha podido recoger hasta ahora, que todo ocurrió dentro de ese vehículo, que posteriormente lo vendieron y hoy se ha informado, lo está publicando Diario Libre en este momento, que han detenido tanto a la esposa de John Kelly Martínez como a la persona que compró el vehículo. Esto es una investigación que continúa, un proceso que continúa, todavía no conocemos los detalles. También salió que no fue el Inasif, sino el Centro de... Patología Forense de Sarita, que lleva el nombre de Sarita, no es él. Sarita Valdés. Lleva el nombre de Sarita Valdés, que ha estado aquí en el programa en varias ocasiones, que lo conocemos muy bien y que es el padre de la patología forense, de la patología en sentido general en República Dominicana, y decía, de los exámenes patológicos, decía que fue efectivamente una información preliminar. Cuando el cuerpo se recibe, lo primero que aparece antes de hacer la prueba toxicológica, serológica, etcétera, etcétera, y ver milimétricamente, detalle a detalle el cuerpo, porque los cuerpos hablan, como siempre se ha dicho y como siempre ha dicho Sarita Valdés, en ese bar que hicimos sobre los patólogos forenses, los cuerpos hablan, y todavía ese cuerpo no ha dicho todo lo que le ocurrió, y todavía nosotros no sabemos todo lo que le ocurrió, pero ya sabemos que por lo menos no estaba embarazada, eso es con toda seguridad, que fue violada, que fue, pero por qué cayó, por qué no dijo nada, le metieron miedo, eso es posible, también lo hicieron con las demás muchachitas, o se callan, o prepárense que lo que les va a pasar, hay que ver qué fue lo que pasó y ya lo veremos más adelante.